¿Cómo olvidar que estás dormida si en tus ojos se perdió el color? ¿Cómo no pensar que soy un niño? Por un beso no verás el sol Si no estás, ¿cómo olvidar? Si no estás, el dolor se irá Si no estás, volverá la calma Si no estás, ¿cómo olvidar? ¿Cómo despertar si no es un sueño? Desde lejos te recuerdo Si no estás, ¿cómo olvidar? Si no estás, el dolor se irá Si no estás, volverá la calma Si no estás, ¿cómo olvidar? Si no estás, seré como un cristal Que puedas perdonar No quiero respirar Si ya no estás acá Si no estás, ¿cómo olvidar? Si no estás, el dolor se irá Si no estás, ¿cómo olvidar? Si no estás, el dolor se irá Si no estás, volverá la calma Si no estás, ¿cómo olvidar? Si no estás, volverá la calma Si no estás, cómo olvidar pero no estás, ¿cómo olvidar? Si no estás, el dolor se irá